Efectivamente, como te temes por el título del episodio del podcast, te vengo a hablar de nuevo sobre cajas para la Raspberry. No es que me haya vuelto loco que con el tema del Black Friday piense que todo el mundo esté comprando cajas y raspberries como si no hubiera otra cosa que comprar, sino que más bien es un asunto personal. Un asunto personal que seguro que ya te habrás hecho una idea por los episodios anteriores del podcast en los que, por lo cansino que soy, ya te he contado en repetidas ocasiones que estoy montando un laboratorio de raspberries. Bueno, más que un laboratorio es un minlaboratorio porque al final lo que voy a tener son 4 o 5 raspberries conectadas todas en red para hacer diferentes pruebas, entre ellas un Kubernetes. Cuestión, que lo que quería era proteger esas raspberries. Proteger esas raspberries de dos cosas. Por un lado, una protección mecánica para evitar que nadie pueda meterle la mano y luego, por otro lado, pues una refrigeración. Una refrigeración por lo que ya has venido oyendo en diferentes episodios del podcast y en diferentes medios de comunicación en los que te has dado a conocer que la raspberry pues coge un poquito de temperatura. Y como coge temperatura, pues básicamente hay que refrigerarla, ya sea de manera activa o de manera pasiva. Sea como fuere, el objetivo del podcast de hoy es contarte las diferentes cajas que he estado analizando, las que he probado y las que he estado viendo y por la que me he decantado para, básicamente, si a ti te sirve de información o de sugerencia, pues o bien que elijas la misma que he elegido yo o si tus condicionantes son otras, pues sepas cuál podrías elegir. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 238, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar y que se pueda montar en una raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast y directamente ya al turrón, pues el objetivo del podcast básicamente es contarte eso, pues cómo elegir o cómo he elegido yo una caja para Raspberry Pi 4. Retrotrayéndonos un poco en la historia sobre lo que ha pasado con esta Raspberry Pi 4, como sabrás o como habrás oído, pues se le acusa de haber salido de una manera un poco precipitada y en esa salida precipitada, pues llevaba dos problemas intrínsecos. Por un lado, la imposibilidad de poder iniciar la Raspberry desde USB y por otro lado, que alcanzaba temperaturas que eran un poquito, digamos, elevadas. Respecto al tema del inicio del USB, pues este tema se ha resuelto brillantemente. Brillantemente, además, respecto a sus antecesoras. En tanto en cuanto, perdón, para resolver este tema del inicio desde el USB, simplemente ahora lo puedes hacer a través de la configuración de la Raspberry, decirle que la inicie vía USB. Esto anteriormente, pues había que hacer un poquito de trampa y un poquito de trampa que llevaba la inutilización de uno de los GPU. Ahora no. Ahora no vas a tener que no utilizar nada. Ahora vas a poder arrancar directamente desde un USB para funcionar. Esto era uno de los condicionantes que tenía para poder utilizar la Raspberry, básicamente, con todo este proyecto que he iniciado, con este proyecto de este mini laboratorio. Claro, si no tenía un funcionamiento desde el USB, pues la cosa se hacía un poquito más complicada. Y luego, el otro de los grandes problemas que ha venido asociados desde el principio con el tema de la Raspberry, y seguro que lo has oído, porque yo en este podcast me he cansado, y no solamente yo, también Ángel de YouGeek, incluso en unión ambos dos, pues hemos estado hablando sobre la temperatura a la que llegaba la Raspberry. Tanto que hablábamos de ella como si fuera una fregidora o una tostadora. Y es que, pues ciertamente, llegaban unas temperaturas que eran considerables. Considerables como para tenerlas protegidas para que nadie le pudiera meter mano. Como te decía, en el caso del USB, pues está perfectamente solucionado. Y en el caso de la temperatura, pues no tengo tan claro que se haya resuelto tan brillantemente como debería. Si bien durante estos últimos meses la Raspberry Foundation, bueno, la Raspberry Foundation, perdón, ha liberado diferentes versiones del firmware para corregir este problema, la verdad es que corregido está, pero no tanto como a muchos nos gustaría. Porque lo cierto es que hace falta una refrigeración. Una refrigeración ya sea activa o pasiva. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen los propios desarrolladores o los propios creadores de la Raspberry. Vaya, lo dice básicamente la Raspberry Foundation en su propio blog. Donde hacen un estudio que puedes ver los resultados en el propio, en las propias notas del podcast, en las que te he puesto una gráfica de lo que sucede. Lo que sucede cuando coges la Raspberry y compilas el kernel de Linux. ¿En qué condiciones estás utilizando la Raspberry Pi 4 para compilar el kernel de Linux? Bueno, pues lo estás haciendo, según lo que indican ellos en su propio estudio, con la Raspberry a medio ambiente sin ningún tipo de caja, sin ningún tipo de overclocking ni nada. La Raspberry allí a la Y, al medio ambiente, supongo que estará a una temperatura de 20 grados y con esta temperatura compilan el kernel. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en esas condiciones se llega a los 70 grados centígrados. Que vaya 70 grados centígrados te pueda asegurar que ya te puede ocasionar una quemadura. ¿La solución? Pues la solución es protegerla. ¿Pero qué pasa si la proteges? Pues que si la metes en una caja, lo que vas a conseguir es justo el efecto contrario y es que vas a aumentar todavía más la temperatura. De hecho, en el estudio lo que hacen es meter la Raspberry en una caja y llevar la Raspberry a compilar el kernel de Linux. ¿Qué sucede? Pues que superas los 80 grados y entonces entra en funcionamiento el Frostbit. ¿Qué pasa con todo esto? Pues lo que pasa es que si antes tardabas X tiempo, bueno, mejor dicho T tiempo para ser más exactos, en compilar el kernel de Linux, cuando lo metes en una caja, cuando incluso aumentas la frecuencia del reloj, pues sucederá que va a tardar más tiempo en compilar el kernel de Linux. La solución que ha liberado recientemente la Raspberry Foundation es un disipador que se sitúa sobre el procesador y un ventilador. Un ventilador que entra a funcionar pues cuando se superan los 70 grados centígrados o los 80 grados centígrados, no recuerdo exactamente, pero básicamente con el objetivo de evitar el Throttling. ¿Qué pasa? Bueno, la solución es clara. La mayor parte del tiempo no va a estar funcionando el ventilador, sino que va a estar en funcionamiento única y exclusivamente la refrigeración pasiva, pero lo que es cierto es que cuanto más tiempo esté funcionando el procesador a esas temperaturas elevadas, pues menos tiempo va a durar ese procesador. La vida útil del procesador pues terminará por acortarse. ¿Qué sucede? Bueno, esto está claro. Si tienes tu Raspberry dentro de un cajón, no te tienes que preocupar por absolutamente nada. No es necesario ni que le pongas una refrigeración activa, ni una refrigeración pasiva, no es necesario que te preocupes de un ventilador, ni es necesario que te preocupes de nada. Pero si quieres hacer lo que intento hacer yo o si quieres simplemente utilizarlo como un servidor multimedia, como un servidor de Plex, como tu servidor para páginas web o como lo quieras utilizar, pues te tienes que preocupar de estos pequeños detalles. Te tienes que preocupar de que cuando le aprietes, cuando le pidas chicha a la Raspberry, la Raspberry sepa devolverte esa chicha, sepa darte la chicha, pero sin chamuscarse. Y esto es tan importante como cualquier otra cosa. Vaya, básicamente se trata de alargar la vida de la Raspberry lo máximo posible. También puedes pensarlo de otra manera. Si me tengo que gastar pues 30 euros en una caja, prefiero no gastarme 30 euros en una caja que se queme la Raspberry y ya me voy a comprar una Raspberry nueva. Es otra opción. Pero todo esto lo tienes que tener en cuenta. Porque si no, pues te vas a encontrar con que en un año o en menos de un año, depende de la chicha que le pidas a tu Raspberry, pues esté frita. Como te decía, claro, todo esto de montar el laboratorio ha sido lo que me ha dado la oportunidad de probar varias cajas. Al final he comprado distintas cajas, una para cada una de las raspberries y comparar el resultado que da cada una de las cajas y al final optar por una de ellas, por una de las cajas. También te puedes preguntar, oye, ¿y por qué no lo ha montado todo en un rack? Si has visto básicamente en Amazon los racks o en Amazon o en Aliexpress o donde tú quieras. Los racks que se ofrecen, pues los racks que puedes encontrar son o bien varias, o bien no todas, son varias raspberries una encima de la otra y cada una de las raspberries lleva un ventilador, un ventilador que siempre está en marcha. Otra de las opciones es un ventilador bastante más grande que está ubicado de manera que le da aire a todas las raspberries y cada una de las raspberries pues tiene su propia refrigeración pasiva, un pequeño disipador sobre cada uno de los de los pequeños dispositivos que tiene cada raspberries. Esto pues básicamente lo que conlleva es que por un lado que tengas un ventilador que coja a todas las raspberries vas a tener que tener siempre el ventilador en marcha y por el otro pues las de las otras que cada una de las raspberries están al aire, vaya, que están con la posibilidad que las toques, pues a mí eso es una cosa que no me termina de convencer. Con lo cual al final lo que opté fue por que cada una de las raspberries tuviera su propia caja. Como te he dicho, esto también me ha dado la oportunidad y la posibilidad de contarte por qué caja me he optado y qué caja he desechado y por qué o cuál ha sido la razón para desechar cada una de las cajas. Así que te voy a contar y voy a empezar por la oficial que es la única que no he probado y no la he probado porque cuando empecé a preparar todo este podcast pues no tenía la posibilidad porque no la habían liberado y no sólo es eso sino que cuando la liberaron ya había comprado yo todas las cajas y ya lo tenía todo montado. ¿Qué es lo que o la característica de esta caja o de esta ventilación o de esta ventilación o refrigeración mecánica y tanto activa como pasiva a la que han dotado la raspberry los chicos de la raspberry foundation? Bueno, pues ha sido básicamente dos acciones. Una es montar un disipador directamente sobre el procesador y la siguiente es poner un ventilador. Un ventilador pero con el objetivo claro de que no funcione. Quiero decir que no funcione mientras no tenga que funcionar, claro. Es decir, se pondrá el ventilador en marcha única y exclusivamente cuando se supere una temperatura determinada que creo recordar que dan 70 grados. Si no, no funciona. Lo único que vas a tener va a ser la refrigeración pasiva. Supongo que esto se puede controlar, que tú le puedes decir que entre el funcionamiento a menos temperatura. Pero claro, teniendo en cuenta que la refrigeración pasiva es relativamente pequeña, pues vas a estar a una temperatura más o menos elevada. Con lo cual, o bien la vida útil de ese procesador, la vida útil de la raspberry se va a reducir, o bien vas a tener que tener ese ventilador que supuestamente solamente debería estar funcionando cuando se supere la temperatura de los 70 grados, pues va a estar funcionando más de continuo. Y ese objetivo no es el que yo tengo. La siguiente de las opciones que estuve barajando, básicamente porque ya tenía alguna caja de estas, es una caja de estas de láminas que seguro que has visto y que te dejo alguna fotografía en las notas del podcast. Una caja de estas de láminas que son láminas de transparentes y láminas oscuras y que llevan en la parte superior un ventilador. Este tipo de cajas tiene básicamente el mismo problema que la caja oficial y es que no disipa suficiente temperatura como para que el ventilador no entre en funcionamiento. Es decir, básicamente que el ventilador siempre tiene que estar funcionando. Esto es algo que yo quiero evitar por lo que vaya, porque básicamente quiero tener las raspberries cerca de mí como si fueran mi pequeña criatura, pues para ver cómo se comportan, pues para ver si sucede algo, si no sucede algo o simplemente porque como son mis pequeñas criaturas, pues las quiero tener aquí cerquita. Con lo cual, pues lo que no puedo tener es dentro del estudio cuatro chismes haciendo ruido como si fueran una avioneta. No lo quiero tener. Así que esta caja también la he descartado. La siguiente caja y la que yo he ido recomendando hasta hace poco es la caja FLIRC. La caja FLIRC es una caja completamente en aluminio y que es fantástica. Es fantástica porque sirve la propia caja de disipador y funciona también como que reduce la temperatura de funcionamiento habitual de la Raspberry a unos 40 grados centígrados, más o menos. Esto sin hacer nada, porque el inconveniente que tiene y es lo que no me ha terminado de convencer para mi laboratorio es que no tiene refrigeración activa, no tiene un ventilador. ¿A qué me refiero? Pues que en condiciones normales tú vas a estar funcionando a 40 o 45 grados centígrados y con tu refrigeración pasiva es más que suficiente. Pero cuando le pidas chicha, cuando le digas oye dame, 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 pues te va a dar, pero se va a calentar. Y claro, yo quiero tenerlo todo en condiciones perfectamente controladas. La cuarta de las cajas de las que te quería comentar, la cuarta de las opciones, se trata de una caja similar a la de las láminas. Lo que pasa es que es una construcción compacta. Es una solución muy parecida a la solución que viene de la propia Raspberry Foundation, pero con un ventilador significativamente más grande, yo te diría que es un 20% más grande que el de la Raspberry Foundation y que cualquiera de todos los que he estado viendo hasta ahora. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que con este ventilador la temperatura de tu Raspberry va a quedar por debajo de los 35 grados. Ojo, eh, que es que el funcionamiento es brutal. Por debajo de los 35 grados. Yo no he visto hasta el momento ninguna solución que funcione tan bien como esta. Ahora, cuando lo puse en marcha, creía que estaba en un aeropuerto, porque aquello sonaba que era una barbaridad. Claro, si, como te contaba, yo lo que quiero es tenerlo dentro del estudio para tenerlas cerca de mí, tenerlas bien controladitas, pues esta no es la solución. Así que la quinta de las opciones, que es la opción elegida, es una solución mixta entre la caja FLIRC y una caja con ventilador, porque es una caja con un acabado premium de aluminio que sirve perfectamente como refrigeración pasiva, pero además tiene un ventilador. Un ventilador que lo que hace es que a determinada temperatura, la temperatura que tú le indiques, se pone en funcionamiento. Se pone en funcionamiento y además no solamente se pone en funcionamiento de manera continua, sino se pone en funcionamiento a la velocidad que tú también le indiques. Quiero decir, tú puedes decirle que cuando se supere el 45 grados, se ponga a funcionar a un 30% de su velocidad nominal. Cuando supere los 50, pues que entre a funcionar a un 50% de su velocidad nominal. Y que cuando se supere, por ejemplo, los 60 grados, pues funcione ya a velocidad nominal. Y esto es fantástico. Fantástico por lo que te comento, porque puedes controlar perfectamente cuál es la respuesta de la Raspberry ante determinadas solicitaciones de trabajo. En fin, que como ves, es una solución bastante interesante. Claro, bastante interesante que como te imaginarás, viene también repercutida en el precio, cosa que te contaré un poco más adelante, casi al finalizar el podcast, para que te hagas una idea de la comparativa de todo lo que te he contado hasta el momento. ¿Qué características tiene la caja Argon? Bueno, aparte del acabado en aluminio, es un acabado excepcional, es un acabado premium. Y esto, vaya, quiero decir, la diferencia entre los 30 euros que vale la caja Argon con respecto a los otros, está claro por lo que es. No es una cosa gratuita. No solamente es esto, sino que además, dentro de la caja, pues lo vas a tener todo por la parte de atrás. O sea, quiero decir, la caja Argon la puedes tener perfectamente en el comedor de tu casa, porque no va a desentonar para nada. Es un acabado premium, como te digo. Y todo lo que son conexiones, tanto USB como la conexión RJ45, como la alimentación, van por la parte de atrás, con lo cual todos esos cables no los vas a ver. Mientras que por la parte de adelante solamente vas a ver un par de LEDs. El LED de que la Raspberry está funcionando y un LED cada vez que vaya, el LED verde de la comunicación. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también tienes un botón de encender y apagar la Raspberry. Como te digo, a ver, todo esto tiene su sobrecoste económico. Otra cuestión interesante es que, a pesar de que lleva un ventilador, todos los GPIOs quedan completamente libres. En cualquiera de las otras soluciones donde tienes integrado un ventilador, la cuestión es que el GPIO está ocupado por el ventilador, con lo cual pierdes algunas de las unidades de GPIO que no vas a poder utilizar. Aquí no. Aquí queda todo completamente liberado para que lo puedas utilizar. Pero no solamente es esto, sino que además quedan por la parte de atrás, igual que el resto de conexiones y quedan protegidas por una pequeña placa de aluminio también que se sitúa sobre la caja y que va imantada. De manera que quitarla y ponerla es bastante sencillo. Simplemente tienes que hacer una pequeña fuerza y va afuera. Simplemente es superar la atracción del imán de la caja. Vaya brutal. Es que el aspecto es brutal. Y luego, por otro lado, lo que te he comentado respecto al tema de las temperaturas. Tú le puedes indicar a qué velocidad quieres que se ponga en marcha y en qué temperatura. O sea, no solamente le puedes indicar una temperatura y una velocidad, sino que puedes indicar tantas temperaturas y tantas velocidades como quieras. Al final, es un archivo de configuración bastante sencillo. Y otro de los aspectos que me ha gustado muchísimo de esta caja, y es algo que realmente he hecho en falta en muchas de las cajas que he ido probando, es que venga una documentación suficientemente clara sobre cómo tienes que montar la caja. Que sí, que son cuatro tornillos, que al final montar esto es muy sencillo. Ya, es muy sencillo para que, como yo, ha montado cuatro cajas. Pero para alguien que la primera vez que coge una caja, que coge una Raspberry y tiene que hacerlo, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero tener una documentación y que pecar más de tonto que no tener ninguna documentación y que lo monte mal. Que monte mal el ventilador, que monte mal las cosas y que aquello no termine de funcionar. Porque no hay nada más frustrante que te compres algo y que no consigas ponerlo en marcha. No vaya. Que como ves, la solución que te ofrece la caja Argon es una caja, es una solución brutal. Es una solución, claro, una solución brutalmente cara también. Porque eso es lo que yo te quería contar, el tema de los precios. Y ahí voy. Te voy a hablar todo de precios de Amazon. Porque si bien la caja Argon la puedes encontrar en AliExpress por 20€, supongo que el resto de cosas también la vas a poder encontrar en AliExpress. Con lo cual, yo no me he ido a calentar la cabeza, lo he comparado todo con precios de Amazon para que te hagas una idea. Así, por ejemplo, la caja oficial más el ventilador y la refrigeración pasiva te puede ir sobre los 12€. La caja transparente que te he comentado anteriormente puede estar en torno a los 11€. Y la otra caja que te he comentado con un ventilador más grande puede estar también en torno a los 11€. La caja FLIRC, por contra, se va a unos 22€ y la caja Argon se va casi a los 30€. Bueno, casi es 29,99€. Vamos, 30€. Como ves, la diferencia está clara. Pero claro, está clara y tienes que tener en cuenta las calidades de unas cosas y las otras. La caja oficial, que vale 12€, es una caja de plástico. Y no puedes esperar mucho más. Y la caja Argon, pues es una caja de una calidad premium. Pero premium, premium. Así que... ¿Por qué me he decidido yo finalmente por la caja Argon? Pues me he decidido un poco por lo que he venido contando a lo largo del podcast. Básicamente, ¿qué es lo que quería? Una caja que fuera silenciosa. Una caja en la que cuando yo le pida chicha, se ponga en marcha un ventilador y tenga la Raspberry protegida. Y que, sobre todo, la Raspberry está trabajando la mayor parte del tiempo a una temperatura de 40, 45 o 50ºC, de manera que pueda prolongar la vida de este dispositivo el máximo tiempo posible. No que solamente entre a funcionar cuando aquello ya no quede más remedio. Porque, al final, como te he dicho anteriormente, el problema que vas a encontrarte es la vida útil de esa Raspberry. En fin, un poco es una visión global, una visión para que te hagas una idea de las posibilidades que tienes, las opciones que tienes a la hora de seleccionar una caja para que, vaya, tú elijas la caja que más te interese. O bien una caja que haga un poquito más de ruido, pero que lo tengas todo bien protegido. O bien una caja premium porque la vas a tener en el comedor de casa y no quieres que desentone con el resto del mobiliario de la caja. Así que, lo único que me queda preguntarte es qué caja tienes tú. ¿Qué temperatura alcanza tu Raspberry? ¿Cómo ha evolucionado todo? Para el resto, pues simplemente decirte que te he dejado las notas del podcast, unas fotografías para que te hagas una idea de cada una de las cajas y, además, algunos gráficos para crear la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo. Algunos gráficos están sacados directamente desde el blog de la Raspberry Foundation y otros son base a las experiencias que he tenido monitorizando las temperaturas que han alcanzado los diferentes chismes en casa. Y poco más. Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy y, si puedes, pues te agradecería sinceramente que me dijeras la caja que tienes y la temperatura que alcanza, pues un poco para hacerme una idea y por valorar otras opciones. Sea como fuere, recuerda que siempre me puedes dejar una valoración en el podcast para darlo a conocer y para que otras personas también conozcan esto de Linux y conozcan las posibilidades que tiene una Raspberry y lo que puedes hacer con ella. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para esto. Poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esta red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y poco más que decirte, simplemente recordarte que cada día son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y con alguna cajita para tu Raspberry, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo día. ¡Gracias!